Alianzas para la innovación Pedaleándole a la competitividad empresarial Buscando mejorar la competitividad de las empresas colombianas, Colciencias en conjunto con Confecámaras y las Cámaras de Comercio del país, implementaron el programa Alianzas para la Innovación Veamos uno de los casos exitosos del programa Alianzas para la Innovación Tolima Huila. La jungla loca es heladería, crepería y frutería. Nos dedicamos a la venta directa de helados, de crepes, de waffles y todo lo relacionado con frutas. El proyecto innovador que yo presenté se llama Una Zona Canina dentro del establecimiento, que consiste en un espacio exclusivo para los amos y las mascotas, donde ofrecemos productos tanto para los amos como para las mascotas. Todo ese proceso que nosotros tuvimos para impulsar y que la gente conociera que teníamos una zona exclusiva para peluditos, hizo que más personas conocieran de nuestra empresa y eso ha incrementado en 20-30% más o menos el volumen de venta. Hay ocasiones los fines de semana que está tan llena la heladería que no damos la capacidad instalada, no sé, es insuficiente. Interactuar con otros empresarios, redescubrirse uno como empresario para desarrollar nuevos proyectos, para mí ha sido el proyecto más bonito del que yo he participado, que me ha llenado a mí como persona y como empresaria a seguir desarrollando nuevas ideas dentro de mi empresa. Un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio de Ibagué, a Confecámaras, a la Alianza Tolima Huila, conciencias por permitir desarrollar en la jungla local idea innovadora y por crear en mí ese semillero de innovación. Alianzas para la innovación, región Tolima Huila.